Buenos días, podemos sacarlos en rato estas líneas para regresar a Cristina y a la media gente 5 de la gente del barrio. Bueno, primero quiero agradecer al conductor organizador por permitirme dar una charla aquí en el evento de Cristina. Bueno, lo que quiero hacer ahora es mostrar parte de la relación que existe entre la teoría de punto fijo y la geometría de espacios se van a, pero sobre todo plantear algunas de las preguntas que aún quedan abiertas en esta teoría y sobre lo que todavía hay gente trabajando y todavía hay aproximaciones parciales a estos problemas abiertos. Y bueno, pues si hay alguien que pueda resolverlo, pues qué bueno. Bien, comienzo con lo básico de siempre. Y bueno, todo el mundo sabe que es un punto fijo, necesito una función, un conjunto, y lo único que necesito es saber si una ecuación de este tipo tiene o no tiene solución. Y los puntos de este conjunto, donde se dan solución, pues son conocidos como puntos fijos. Entonces, ¿eso es un punto fijo o una solución de la ecuación de este tipo? Evidentemente, para poder tener resultados de punto fijo, pues no se puede responder afirmativamente esta pregunta, a menos que se hagan suposiciones. Suposiciones que evidentemente tienen que ir sobre el conjunto y sobre la función. En muchos de los teoremas clásicos, hipótesis que se suelen poner, tanto al conjunto como al operador, pues es suponer que el conjunto es un espacio topológico particular, que es un espacio métrico completo particular, que es compacto bajo cierta topología, y el caso en el que más se ha trabajado, que es un subconjunto convexo cerrado en el que más se ha trabajado, que es un subconjunto También hipótesis comunes sobre la T, pues se suele pedir continuidad, se puede pedir contracción, que es lo que pide el clásico de Bannon. Y relacionado con este punto y este punto, pues es la reexpansividad, y que ya daré la definición de un problema en concreto utilizando estas dos suposiciones. Bien, la teoría de punto fijo, desde mi punto de vista, ha crecido en tres áreas diferentes, y cada una de ellas tiene su, digamos, su teorema representativo. Una de esas áreas es la teoría de punto fijo topológico, y digamos que el inicio de esta teoría es debido a cuando se muestra el teorema de punto fijo de Ocaro. Otra área de la teoría de punto fijo es la teoría métrica, y el teorema más representativo en este caso es el teorema de punto fijo de Ocaro. También, no solo la teoría de punto fijo se queda en cuestiones topológicas y métricas, también está la teoría discreta del punto fijo, y el teorema más representativo en este caso es el teorema de punto fijo de Ocaro. Bien, pasaré ahora a hacer un poco de conclusión sobre cómo fueron surgiendo los teoremas y cómo fueron surgiendo los problemas. Bien, con respecto a la parte topológica, es en 1910 cuando aparece el teorema de punto fijo de Ocaro, que lo que nos dice es que consideremos la bola unidad del espacio Euclide en el dimensional. Aquí con norma 2 voy a denotar la norma usual, o sea, la raíz cuadrada, los números cuadrados, y bueno, lo que dice es que si tienes una función que sea continua, que ahora la bola es la bola, entonces el problema de punto fijo tiene solución y se ha usado en algunas aplicaciones. De hecho, creo que quienes hacen economía lo suelen mencionar bastante el teorema de punto fijo de Ocaro. Bien, como consecuencia de este teorema, este es el planteamiento original de Ocaro, el teorema corolario de este teorema es que cualquier subconjunto convexo, cerrado y acotado del espacio Euclideo en iDimensional tiene un punto fijo. Evidentemente, todo convexo, cerrado y acotado simplemente puede ser convexo y compacto. Bien, este teorema también tiene su historia peculiar. Las ideas principales para la primera prueba de este teorema aparecen en 1886, y fueron dadas por Poncaret. No se demostró de manera directa para M, fue en 1909 cuando Brawler hace su primera prueba para el caso Euclideo, en 1910 Adama hace la prueba bien para el arbitrario y dos años más tarde Brawler obtiene una demostración distinta a la de Adama que ya está bien para el caso arbitrario de cualquiera. Bien, con este teorema también pasan cosas muy peculiares, porque es equivalente a, no sé si a mí conoce el juego del X, bueno hay un juego que se llama el X, que está formado por una cuadrícula 11x11, bueno si es una cuadrícula 11x11, pero está llena por hexálogos. Y el juego consiste en atravesar de un lado al otro poniendo fichas, unas de color azul o rojo, y el jugador que logra unir un lado con el lado opuesto es el que gana, y resulta ser que este teorema es equivalente a que en este juego haya una estrategia en la vuelta. Entonces, la verdad es que a pesar de su simplicidad sigue dando algunas sorpresas. Bien, ahora con respecto a la parte métrica y al teorema que, bueno, este yo creo que es de los más conocidos porque, pues, consecuencia de él es típico su aplicación en las ecuaciones diferenciales. Si tengo un espacio métrico completo, y aquí la ventaja es que ya no tengo que depender de la dimensión finita, si tengo una función que va de M en M y que sea una contracción, que no es otra cosa más que un operador Lichisiano, pero que su constante de Lichis es estrictamente menor que uno, pues entonces tiene un punto fijo. Ese teorema fue demostrado en 1922 y fue la tesis doctoral de Panac. Pues, pues, como dije, como consecuencia se obtiene el teorema de existencia y necesidad de ecuaciones diferenciales y también pasan algunas cosas peculiares, ¿no?, como se puede utilizar como en fractales y, por ejemplo, se podría obtener el conjunto de cántor a partir de una contracción. Si tomo un intervalo 0,1 y podría definir f de x con un tercio de x y entonces podría definir una asociación de la siguiente manera. Tomaría, tomaría t de x0, por ejemplo, f de x0, unión con dos tercios más f de x0. Bueno, esto lo que daría es precisamente el intervalo 0,1, habiéndolo empilado la parte central, si comienzo a iterar esta función, pues, precisamente, obtengo el conjunto de cántor. Y bueno, parece que es un ejemplo sencillo, también se suele utilizar para construcciones de fractales. La métrica en este caso que se usaría sería la métrica de causa. Bien, ahora, tengo aquí los operadores hechicianos con constante menor que 1. Ya la hipótesis de completez, si yo tomo la K igual a 1, este teorema ya es falso, ¿no? Podría tomar una traslación no trivial, sería hechicianos, de hecho sería una isometría, pero, pues, ya no tendría puntos fijos. Entonces, tengo que, si pido la constante del hechiz igual a 1, pues, tengo que suponer algo más. Bien. Y entonces, es aquí donde se define lo que es la propiedad del punto fijo. Para ello necesito un subconjunto de un espacio normado, un operador que vaya del conjunto en el conjunto, y que tenga constante del hechiz igual a 1. Evidentemente, si mi espacio normado es infinitodimensional, pues, ya no hay nada que hacer, pues, tengo que tener un operador, ¿no? Esta es la parte importante de este problema, es cuando el espacio de Manege es infinitodimensional. Bien, ella, lo que, habría dicho que las traslaciones son ejemplos de que no siempre va a haber puntos fijos, que necesitaba pedir algo más. Bien, entonces, ¿cuál es el problema que le ocupa a la teoría del punto fijo más o menos actual? Pues, es cuando tengo un subconjunto, cuando mi conjunto, que perdón que aquí le llamé M, pero luego le llamé C, cuando mi conjunto es convexo, cerrado y afotado. Y, bueno, aquí ya no tengo compacidad, como en el caso de Braggart. Y la pregunta es, ¿cuándo ocurre que cualquier operador no expansivo que va del conjunto en sí mismo, tiene un punto fijo? Y la experiencia en la teoría del punto fijo ha probado que es mejor hacerse preguntas generales en el caso de, para cualquier operador, que pensar en un operador en particular. Y es por eso que se plantea la pregunta de este momento. Bien, paso a definir ahora sí lo que va a ser para nosotros la propiedad del punto fijo. Un espacio de BAMAC va a tener la propiedad del punto fijo, si para cada operador no expansivo, que vaya de un subconjunto convexo, cerrado y afotado en sí mismo, tenga al menos un punto fijo. Eso va a ser para nosotros la propiedad del punto fijo. Evidentemente, ¿qué tipo de problemas son los que intenta estudiar esta teoría en este caso? Pues, ¿cuál es la estructura? Si existen puntos fijos, ¿cuál es la estructura del conjunto de puntos fijos? Y encontrar aproximaciones de puntos fijos, ¿sí? Métodos para aproximarlos. Por el momento, en esta charla no tocaré estos puntos, hablaré de existencia, pero, pues, forman parte del tipo de problemas que estudia esta teoría. Y, como dije, lo que quería dar era un panorama general de los problemas que se estudian. Y, bueno, más adelante diré exactamente cuáles son algunos de los problemas abiertos importantes que quedan con eso. Bueno, una cosa que tiene que ver con la aproximación de puntos fijos es el concepto que se llama sucesión de puntos fijos aproximados. Y, resulta que cuando nuestro conjunto es convexo, cerrado y acotado, siempre vamos a poder encontrar sucesiones que les pase esto, que el límite de T de Xn menos Xn sea 0. Evidentemente, estas sucesiones no tienen por qué converger. ¿Sí? Estoy en un espacio infinitodimensional, es convexo, cerrado y acotado, pero no tengo compacidad, entonces no puedo estar en sus sucesiones convergentes. Si tuviera una, pues, como es Lipschitz, no, pues, podría, pero, ¿sí? Pero, en general, no, estoy en un espacio infinitodimensional. Entonces, lo único que sé es que hay unas sucesiones que están muy cerca de ser puntos fijos entre ella y su imagen, están muy, muy cercanas, asintóticamente hablando, ¿no? Esta propiedad es equivalente a decir que el ínfimo sobre el conjunto, que debería haber llamado C, de la norma de T de X menos X sea 0. Hay varias maneras de probar, se puede probar que este ínfimo es 0 y luego tener como corolario esto, o el truco que también se utiliza es hacer una combinación convexa con T y un punto del conjunto y se construye una contracción estricta. Y, entonces, se encuentra un punto fijos, ando o barra, y esa sucesión va a ser una sucesión. La sucesión de puntos fijos de esos operadores va a ser una sucesión de este tipo. Bien, desde 1922 hasta el 65 se podría decir que el anterior punto fijos estuvo parado, la parte métrica. Y es en el 65 cuando surge un boom, y es por los teoremas de Browder, Gord y Kiel. El teorema de Browder nos dice que, cuando estamos en el caso de espacios de Hilbert, los operadores no expansivos siempre van a tener puntos fijos. Y, bueno, Gord prueba más adelante, en ese mismo año, que lo mismo es cierto para los espacios uniformemente convexos, que ahora diré que son. Y, bueno, Browder independientemente, sin conocer el resultado de Gord, también probar lo mismo. Bien, ¿qué son los espacios uniformemente convexos? Pues, si para cada épsilon existe un delta de tal modo que para cualquiera dos puntos que yo den la bola que existen más que épsilon, el punto medio tiene norma menor igual que 1 menos 0. Geométricamente, lo que me está diciendo es que yo tengo la volumidad, doy un épsilon, y entonces hay un delta que yo puedo trazar la bola de radio 1 menos delta, aquí está el delta, y entonces cualesquiera dos cosas que yo tome a distancia de cierto épsilon va a provocar que el punto medio quede dentro de esta otra forma. De alguna manera, la parte de los que hacen geometría espacios de vana, lo que me está diciendo es como que la bola es la onda. Si, por ejemplo, si tengo una norma en la que la bola unidad tenga frontera, tenga lados rectos, esto ya no me va a pasar. Bien, ejemplos de espacios uniformemente convexos, pues, típicos, espacios de Hilbert, los espacios de sucesiones NP con la norma P, y los espacios de medida de funciones pentegradas. Bien, todo esto de la definición original aquí es de convección de forma cesta. Pero la gente que hace geometría de espacios de vana también le gusta definir módulos. Y una manera de medir qué tan cerca estoy de ser uniformemente convexo es tener el módulo de convección. Y aquí hay errores, errores. Bueno, en la parte del íntimo debería ser uno menos la norma del punto medio. Donde tomo los elementos en la bola y los puntos distan en el igual que. Se puede probar que basta suponer los puntos en la esfera y que los puntos distan exactamente el igual que. Una vez definido el módulo de convexidad, lo que se puede hacer es definir la característica de convexidad como el supremo de los épsilos en 0,2, de tal modo que el módulo de convexidad sea 0. ¿Esto qué me estaría diciendo? Pues que para todo épsilon positivo, para todo épsilon entre 0 y 2, este módulo de convexidad tendría que sea mayor que 0. Se puede ver de la definición de uniformemente convexo que es un espacio uniformemente convexo si, solo, sin la característica de convexidad es exactamente el valor 0. Bien, podría mencionar una serie de resultados que en el que se estudiaron espacios particulares y su módulo de convexidad o cotas para la característica de convexidad implicara la existencia de puntos fijos para operadores no expansivos. Sin embargo, el mejor con respecto a cotas de la característica de convexidad es debido a Eva Mascuñón-Navarro, en el 2003, en el que prueba que si la característica de convexidad es estrictamente menor que 2, entonces siempre va a haber puntos fijos. Y bueno, entonces ya ahora, a partir de este resultado, lo que comienza a hacer la gente, pues es encontrar espacios o condiciones en los espacios que me permitan concluir que la característica de convexidad es menor que 2. y bueno, poco después de los teoremas de Godd y Brauger me aparece este resultado de Kirik en el que se encarga de estudiar subconjuntos convexos que son demi-compactos y se fijan los operadores no expansivos de esos tipos de conjuntos en sí mismos y suponen que estos conjuntos tienen una propiedad extra que le llama la estructura normal y bajo esas condiciones, si son de esta manera y además cumplen esa hipótesis adicional deben tener puntos fijos, eso es lo que prueba. Este resultado incluye los dos teoremas anteriores ¿Qué es la estructura normal? La estructura normal, un conjunto convexo y acotado no tiene por qué ser cerrado para hacer la definición tiene estructura normal si cualquier subconjunto convexo de él con más de un punto tiene un punto no diametral es decir, un punto donde el supremo de la distancia de ese punto a todos los demás puntos de ese conjunto es estrictamente menor que el diablo en dimensión infinita esto puede fallar aquí se puede obtener la igualdad hay conjuntos donde todos sus puntos son diametrales bien bueno mencionar yo aquí he dicho un punto convexo de demi-compacto y había definido la propiedad del punto fijo como estudiando simplemente los conjuntos convexos, cerrados y acotados si a la hipótesis si le añado como hipótesis al espacio que sea reflexivo pues entonces los conjuntos convexos, cerrados y acotados son débil-compactos así que se les puede aplicar el teorema de Kiel por lo tanto todo espacio de Banach que sea reflexivo y con estructura normal pues va a tener la propiedad de la estructura bueno un espacio de Banach que tiene estructura normal y cualquier subconjunto convexo acotado del que tiene estructura ejemplos concretos de espacios con estructura normal todos los finitodimensionales ahí no hay problema todos son diametrales los uniformemente convexos así que eso incluye en los resultados de God y Browder y bueno hay más o sea por ejemplo aquí puedo tomar Rn con la norma Euclidia pero variando el n y puedo sumar esos espacios con la norma 2 entonces tomo cada xn en el L2N respectivo le saco su norma Euclidia y me fijo en las sucesiones de ese tipo que sean cuadrados sumables y defino esta norma eso va a ser de nuevo un espacio con estructura normal y que no es uniforme o con la norma Euclidia entonces la estructura normal y la convexidad uniforme son cosas distintas pero bueno cuando aparece este resultado también toda la gente se dedica a probar que todo tiene estructura normal ¿sí? pero no es que la estructura normal sea la panacea hay cosas que no tienen estructura normal y un ejemplo se puede considerar L2 ese sí el espacio de sucesiones cuadrados sumables con esta norma tomamos el máximo de la norma Euclidia y esta sería la norma infinito ¿cómo es cuadrado sumables acotados? pues sería el supremo sobre todo de los naturales de los módulos de tomo ese supremo lo multiplico por raíz de 2 y esto resulta ser una norma en el de 2 a este espacio se le llama x sub raíz de 2 en el 76 este espacio no tiene estructura normal sin embargo así tiene propiedad del punto pi y la prueba es debida a Karlovitz en el 76 más adelante Sean McBurk y Bayonne prueban que si aquí en lugar de tomar raíz de 2 tomo cualquier beta entre 0 y 2 eso va a seguir siendo una norma sobre L2 y que además va a tener también la propiedad del punto pi pero además líneas en el 85 lo que hace es probar que esto no solo vale para meta entre 0 para todos los betas para todos los betas eso va a tener la propiedad del punto entonces bueno acabamos de ver que la estructura normal no no solucionaba o no estaba por terminada la parte de la tercera del punto pi una cosa que deberíamos observar es que los espacios de Kirchner son reflexivos los espacios uniformemente convexos son reflexivos el teorema de Kirch asume reflexividad y después de esto todos los espacios en los que se encuentra la propiedad del punto fijo estudiando los espacios en concreto espacios particulares todos resultan ser reflexivos entonces una conjetura fue que la propiedad del punto fijo y la reflexividad eran equivalentes bien más adelante volveré a esto de la reflexividad del punto fijo otro tipo de de módulos o coeficientes estudia la propiedad del punto fijo una condición que se suele estudiar es la condición de obvia en el que se consideran sucesiones que convergen débilmente y se pide que el límite inferior de la norma de la sucesión al punto al cual converge débilmente sea estrictamente menor que el límite inferior de la norma de la sucesión a cualquier otro punto del espacio que sea distinto del límite de ahí si al espacio le pasa a esa desigualdad entonces se dice que tiene condición que satisface la condición de obvia un teorema que surge más tarde es que si el espacio elevado es reflexivo y satisface la condición de obvia entonces tiene estructura normal y si tiene estructura normal como ya era reflexivo entonces tiene la propiedad del punto fijo y bueno a partir de aquí también surge una lista bastante grande de módulos que involucran la convergencia de sucesiones débiles bien otros otros tipos de teoremas que tienen que ver con lo que había punto fijo y que ya no tienen que ver con la convergencia de sucesiones débiles tienen que ver con algo que se conoce como el radio de Seychelles y el centro de Seychelles y lo que se hace es tomar un conjunto cualquiera toma fijo y calculo el supremo la máxima distancia de este punto o cualquier otro punto del conjunto y luego tomo la mínima de esas distancias y eso va a ser mi rato y lo que se intenta ahora es medir un coeficiente que mediga que mida la estructura normal del espacio y estos dos valores me sirven para ello lo que se hace es calcular el ínfimo del diámetro del conjunto dividido entre el radio la interpretación geométrica de esto es que si yo tuviera una esfera un círculo este R coincidiría precisamente con el radio de la esfera esto está como calculando el radio con el que yo podría tener un centro y encerrar mi conjunto bien ya habíamos visto el módulo de convexidad entonces como el módulo de convexidad y la característica de convexidad me llevaba a dar resultados de punto fijo pues lo que se hizo fue relacionar esta medida de la estructura normal del espacio con el módulo de convexidad y resulta que se prueba que independientemente del espacio siempre satisface esta condición que siempre es mayor o igual que uno menos el uno sobre el módulo de convexidad pero bueno no todo tiene punto fijo pero al esperarse bueno antes de seguir ahora estoy hablando de operadores expansivos son operadores que tienen constante de Lipschitz y bueno si estamos en el caso que tienen constante de Lipschitz estrictamente mayor que uno Kierke demostró que en los espacios de Kierke existe un operador que va de la bola unidad en la bola unidad que es un convexo cerrado y al total y que para cualquier K que yo dé puedo construir un operador que tiene constante de Lipschitz K que es mayor que uno y sin puntos fijos pues ahí el problema ya no tiene ni pies ni cabeza habría que poner muchísimas más hipótesis y de hecho en cualquier espacio de Banach dado un subconjunto convexo del compacto y un K mayor que uno Lindy Steinfeld prueba que también se puede construir un operador que tiene constante de Lipschitz K y que tampoco tiene puntos fijos bueno entonces seguimos con el caso de 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 los no expansivos y bueno no todos los espacios tienen el propio punto fijo puedo dar el espacio de sucesiones convergentes a cero con la norma del supremo considerar la buena unidad y este operador que simplemente pongo uno en la primera detrás y corro todas las sucesiones este operador es no expansivo y no tiene puntos fijos otro ejemplo que se puede dar es el espacio de sucesiones L1 el espacio de las sucesiones unos sumables en ese caso el operador no expansivo que se puede tener sobre la cara positiva de la buena unidad es el RANSHIFT poner un cero y desplazo toda mi sucesión hacia la derecha y en ese caso también ese operador de hecho es una isometría y no tiene puntos fijos ¿qué tienen de peculiar estos espacios? no son reflexivos bien y entonces pues la gente seguía preguntándose si la reflexividad y la propiedad del punto fijo eran la misma cosa o cuál era la relación que había es en 1981 cuando Arsfag usando la Baker Function la función del panadero construye este conjunto en el espacio de las funciones unintegral este conjunto es convexo y debil compacto utiliza la Baker Function se da cuenta que esta función es no expansiva y no tiene puntos fijos ¿qué tiene también este espacio? no es reflexivo de nuevo pero sorprendentemente ese mismo año un poco más tarde Moret demuestra que si un subespacio cerrado reflexivo de L1 de 0,1 de hecho lo va a hacer para aquí tomando una medida de probabilidad de 0,1 entonces tiene la propiedad del punto fijo resulta que en los subespacios cerrados reflexivos de L1 sí que son equivalentes la propiedad del punto fijo y la reflexividad conjetura se aventuran algunos a buscar resultados que me digan que reflexividad y propiedad del punto fijo son equivalentes bien y es que había evidencias de más terrenos no definiré ahora que es uniformemente suave pero es un resultado que implica reflexividad es una propiedad que implica reflexividad y además punto fijo convección uniforme que ya veíamos que implicaba punto fijo pero también reflexividad estructura normal una reflexividad punto fijo y había una lista bastante grande bueno hay una lista bastante grande de resultados porque tengo una propiedad geométrica que implica la reflexividad y la propiedad del punto fijo o una propiedad geométrica que si le añado la reflexividad obtengo existencia de puntos fijo entonces conjetura propiedad del punto fijo sí y sólo sí reflexividad bien pues estudiando otras cosas dobling lennar y turet estudiando ciertos tipos de bases y de isometría ellos encuentran este renomamiento del E1 tomo cualquier sucesión no decreciente en el 01 que tenga el índice y por ahí estoy entendiendo la base canónica del E1 y tomo esta norma estoy calculando la norma de las colas y la voy multiplicando por el gamma K correspondiente tomo el supremo de todas estas cosas eso va a ser de hecho una norma equivalente se va a crear la misma topología en el E1 que la norma usual del E1 y resulta que hay un concepto que cuando ellos estudian este renomamiento doble y lennar de turet toma con el concepto de copia sintóticamente isométrica del E1 ¿qué cosa es eso? pues una sucesión genera una copia sintóticamente isométrica del E1 si dada cualquier otra sucesión esta sí en el E1 y esta es una sucesión en un espacio de gamma cualquiera pues si pasa que 1 menos 0 si existe una sucesión en el 0 1 que converte a 0 de tal modo que esta serie es menor o igual para para toda sucesión en el E1 entonces vamos a decir que la sucesión XN genera una copia sintóticamente isométrica del E1 y es que en términos de las colas esto es casi un isometría bien resulta que si tengo este tipo de copias de hecho generan una base para un espacio pues se puede probar que si hay este tipo de copias entonces existe un operador no expansivo de un subconjunto convexo cerrado y acotado en sí mismo que no tiene puntos fijos y y bueno entonces si no tiene si tiene este tipo de copias ya no hay esperanza de encontrar un resultado de punto fijo pero resulta que este renorming del E1 y que genera la misma topología no tiene copias asintóticamente isométricas del E1 o sea a pesar de generar la misma topología en términos de bases de Schallberg son muy distintos y bien Lee 2008 encuentra que si toman los gamma cas en el renorming anterior de una manera muy peculiar como esta fracción el renorming anterior tiene la propiedad de punto fijo y es un espacio no reflexivo es el primer espacio de Banach no reflexivo que tiene la propiedad de punto fijo así que una de las flechitas del sí solo sí ya la podemos borrar bien de manera independiente María Ángeles Jajón Pineda y yo incluso aquí en Helga Federna Tansky utilizando técnicas diferentes nosotros usamos seminormas y ellos utilizaron propiedades de bases de bases de Schallberg demostraron que ese renorming independientemente de la elección de los gamma cas siempre va a tener punto fijo y de hecho comenzaron a surgir ejemplos de otros espacios de Banach no reflexivos que de hecho son distintos a L1 ni siquiera isomorfismos entre ellos que tienen la propiedad de punto fijo bien entonces los problemas abiertos que quedan en esta parte o que se motivan en esta parte solo ya nos queda probar o saber si todo espacio reflexivo tiene la propiedad del punto fijo hasta el momento no hay ninguna aproximación en ese sentido lo que se ha estado intentando hacer es estudiar renovamientos en espacios de Hilma son reflexivos entonces la pregunta primera a resolver sobre la que se está enfocando parte de la investigación en estas áreas es que estudiar los renovamientos de los espacios de Hilma hasta el momento todos los renovamientos que se han dado tienen propiedad de punto fijo otra pregunta que surgió y debido también al concepto de copia centógicamente isométrica de L1 hay un concepto similar de copias asintóticamente isométricas de C0 y hay un renorming del mismo estilo que dado para L1 en C0 que tampoco tiene copias asintóticamente isométricas de C0 entonces podría ser que ese renovamiento tuviera la propiedad del punto fijo hasta el momento no se ha probado entonces sigue quedando esa pregunta la otra pregunta pues si L1 de C1 ya sabemos que no tiene la propiedad del punto fijo con la norma la pregunta es si le puedo dar otra norma para que tenga la propiedad del punto fijo y una cosa también que que estaba que está interesante es saber ya sabemos que L1 se puede renormar para tener la propiedad del punto fijo la pregunta es si los cocientes de L1 se podrían renormar para tener la propiedad del punto fijo y la razón de por qué esta pregunta la pongo aquí abajo es que si eso fuera cierto todos los espacios se van a separar sean reflexivos o no podrían renormarse para tener la propiedad del punto fijo cabe mencionar que en una aproximación por probar que pasaba con reflexividad y propiedad del punto fijo Tomás Domínguez en el 2011 demuestra que todo espacio demana reflexivo no prueba que tiene la propiedad del punto fijo pero prueba que puede ser renormado o sea se puede dar una norma equivalente para que tenga la propiedad del punto fijo eso es lo más cercano que se ha estado de probar que reflexividad implica propiedad del punto fijo bien también queda un concepto geométrico es que si x es estrictamente convexo la pregunta es si hay propiedad del punto fijo y bueno y ahora planteo un problema en el que yo con María Ángeles Capón hemos estado no hemos trabajado directamente en este pero comenzamos a estudiar renormamientos en espacios ser uno no conmutativos y entonces una pregunta natural sería si el teorema de Morey el que dije que todo su espacio reflexivo de L1 tenía la corte del punto fijo en ese caso digo rapidísimo nada más que eran que son los L1 no conmutativos para dejar la pregunta más o menos bien planteada y bueno lo que se hace es tomar el conjunto de los operadores de lineales en un espacio de Gilbert acabado los operadores acotados en un espacio de Gilbert y dado cualquier elemento en cualesquiera dos puntos en aquí se pueden definir estas seminormas estas seminormas si tomo la familia de todas estas seminormas generan una topología que se conoce como la topología de operadores se consideran álgebras de Monoyman que son sub-álgebras de BDH autoadjuntas que tienen operador identidad que son cerradas bajo esta topología y se considera el cono de los operadores positivos y lo que se hace es estudiar una función que se llama la función traza una traza es una función que es aditiva en el cono que es homogénea positiva en el cono y que satisface esta propiedad con los acuntos y la traza esta se va a decir que es normal si cuando tomo sucesiones crecientes en el cono este límite converge al tau de x y va a ser fiel si tau de x es 0 que significa que x igual a 0 esta propiedad se utiliza para poder definir una norma una norma en el al deforme y va a ser semifinita si dado cualquier operador positivo distinto de 0 existe un punto que tiene traza finita infinita si la tomar la traza del módulo de x a la p sacarle raíz pésima y esto va a ser una norma en el álgebra de fono 1 la completamos y esos son los espacios lp no con mototim entonces la pregunta que queda para el teorema de romano es el 1 para el caso de los lp para los mayores que no hay pregunta porque se satisface la desigualdad de Clarkson entonces todos los lp se puede probar que para p mayor que 1 son informemente convexos entonces son reflexivos y tienen la propiedad del punto fijo eso es lo único que queda por ver bueno además de otras cosas interesantes que tienen estos espacios pues en el contexto del punto fijo es saber si el teorema de Moray se puede restribir aquí se ha estado trabajando un poco y hay una cuestión que queda con y bueno y con esto le doy las gracias a todos y espero más o menos haber dado un panorama de lo que se estudia en esto y queda por hacer en estos problemas en los lps los computativos si pues se define como el análogo de la topología de convergencia en medida y o se les puede ver como otra manera de hacerlo es verlos como se pueden definir los operadores medibles utilizando la medida espectral y se trabaja con ello y eso son más o menos las dos técnicas que se han usado para esta parte la verdad es que cuando comenzamos pues no somos especialistas en álgebras de pon o y bueno fueron las dos únicas técnicas que comenzamos a usar supongo que bueno que habría que mucho más y saber sobre todo porque hay un paso que es el que queda por salvar y que tiene toda la pinta de tener que ver con producciones ortogonales y la técnica que estábamos usando es la que utilizó Morelli originalmente y que son técnicas de filtros intrafiltros técnicas no estándar porque resulta que cuando toma un conjunto convexo saca una ultrapotencia puede extender al operador para que la ultrapotencia para que también sea expansivo y resulta que los puntos fijos en la ultrapotencia son las sucesiones de puntos fijos aproximados los puntos casi fijos que yo he dicho hace entonces aunque el problema acá en el espacio original no tiene puntos fijos en ultrapotencia sí que los tiene y es la idea que utiliza Morelli en su caso pero claro hay que reescribir todo porque no todo de L1 de C1 se reescribe fácil y eso es L1 no fundamentativo ¿y estas funciones del flexivo tienen sentido? para el L1 no ah bueno sí tendría que haber subespacios no reflexivos si hay ejemplos de subespacios reflexivos en el L1 no conmutativo ya dije que para todos los para los pesos mayores que 1 esos dos son reflexivos de de hecho los L1 son ejemplos particulares de los L1 no conmutativos se les puede generar una algebra de 1 tomando el infinito y el infinito bueno pues nosotros cuando comenzamos cuando nos topamos con ellos fue por un artículo de física cuántica y la verdad no sé para qué lo usan yo sé que en Europa se hace generalmente un congreso de espacios LPs no conmutativos y que van físicos van con autólogos y van matemáticos la verdad no han caído ese congreso pero son parece ser que lo ocupan ellos para alguna cosa tienen que ver con los estados pero yo no he trabajado en esa parte si yo creo que sí bueno cuando en la mañana han hablado de cosas de probabilidad o cosas no computativas se evidentemente esto como se relaciona a veces bueno muchas gracias ¿hay otra pregunta? si no de más gracias aplausos